Ya nos acaba el turno, ¿verdad? Si Bueno Entonces no hace falta hacer nada Simplemente pasar el turno Ah, tengo... no he hecho hackeos Me falta un hackeo Pues hackea, hombre, hackea Ah, no, no, ya está, ya sé por qué me falta un hackeo No quería saturar el ancho de la banda Y aquí es donde quería hacer una vuelta ¿Verdad? A ver cómo va la suerte Tengo unos codos super hinchados, tío Bueno, y buen profano Ya, ya, sí, ya tomo ibuprofeno Pero tengo un hinchado, o sea, es como si tuviese una bolsa de líquido ahí, me cago en Dios Me está dando mucha grima Vale, voy a cambiar mi estrategia Mi estrategia es que voy a Hacer un santuario En RAF Que ese no lo pueden evitar En principio Salvo que Dalí en... O sea, salvo que se den cuenta muy rápido de que estoy haciéndolo Cosa que no debería de ocurrir Y luego Desde RAF Iré a su capital Que está al lado Entonces, a ver qué pasa Entonces, a ver qué pasa Yo confío en que funcionará Pero... ¿Qué está pasando? ¿Quién me ataca? Ah, sí Yo, que fui a matar A... A los piratas estos Ah, sí me gusta Madre mía La flota de los Endless De la academia que... que basta, eh Joder No sabes cuántos piratas hay... ¿Cuántas flotas piratas había aquí? Una barbaridad Había una misión de matar piratas, sería por eso Buah, estoy matando piratas como un... Como... Que yo voy a pura manera Ya que cómo iba Medidas anti-encubrimiento Una zona salida anti-encubrimiento Ah... No, eso me da igual Voy a tirar eso Antes que tirar las de aquí Curioso Ah, pero con la flota esta no me puedo cargar Qué pena No puedo cargar... O sea, no puedo ir a por... La flota desecubierta Bueno, eso es fácil Hay una técnica Que no sé si la tienes desarrollada Que te permite entrar en batalla encubierto Y salir Del encubrimiento En el turno que quieras No, no lo sabía Mmm... Bueno, da igual Voy a invadir a los piratas Porque total No son mi flota No, no lo sabía No, no lo sabía No, no lo sabía No, no lo sabía Lo sabía No, no lo sabía No lo sabía Es que me está Esto está muy bien Sí, sí Tendría sentido, pero... Creo que no. Está raro de este juego. A ver, ¿qué está pasando aquí? Ah, sí, se me tiran mis tropas. A ver... Rastro skill detestado... Ok... Y rastro skill detestado, que es que ya me lo esperaba yo, así que... ¡Ladio! No, no, no. No, no, no. No, no. Ya era importante. Vale, un tornete para que se acabe el obelésico. Vale. Un tornete para que se acabe el obelésico. Vale. Me ha sentido gracioso tomar los obeliscos. Con esta facción. Porque como van todos al mismo sistema... Curioso. Sí. ¿Tú no tienes la cazología para construir? ¿Me bajé? Eh... Sí, la tengo, sí. Ah... ¿Por qué no se las construyendo? ¿No? Te voy yo. Ah... porque igual te van todos a matarte. Ache. ¿Que sentido? Deja que la cazadores, creo yo. Que es real. ¿Otra vez que me quede quedar primero? ¿No? Otra vez no lo tocas. El Ejército, el Ejército, el Ejército, el Ángel. Quería hacer una cosa Pero el juego no me deja Quería colonizar Un sistema Utilizando una nave colonizadora O sea, un sistema no Un planeta de un sistema ya colonizado Oye, claro que no puedes colonizar De un sistema colonizado Oye, achantarse en otro planeta No veo por qué no Que el uno se podía Yo estoy en el pack Un poco feo Sería, que te dejaste hacer No voy a pegar más Gracias, sí Ah, sí Y esto no será de pautación, ¿no? No Ah, esto está nada bien Bueno Vamos a hacerle poco a nombre de aquí Cosas Como esto Ese es uno Vale A ver, el siguiente va a ser más De aquí Ah, se van dos y ya está Me voy a quedar así Joder Joder, que influencia la Verge Joder, que estoy de golpe Ahora que sé cómo va Vale Vale Hola, pues he matado a los piratas que tenía cerca Nice A ver si completas esa misión Vale, he matado a los piratas Sí Tengo que encontrar Tengo que encontrar en los piratas Que que los veo ¿Las más piratas en esta galaxia? Sí, hombre Tiene cabra De hecho hay unos A los que estoy esperando yo para rematarlos ¿Dónde? Eh Al A la izquierda de Kerr Kerr Kerr, sí Bueno ¿La zona que? ¿Central? Eh En mi zona Abajo a la izquierda Ah No, no No, no Una base no Son naves Ah, vale Es que no queda ninguna base pirata Yo me he cargado a la base pirata Que había Ya Ah Bueno Te referías a eso Sí, sí, claro Pues no No veo bases piratas Efectivamente Vale Vale Pues ahora ¿Cuánto me cuesta el siguiente? ¿Valezco? 80 de tal Y 80 de más Igual De esto gano 7 Y de esto gano 7 también Hay que esperar un poco Es lo que hay Sí, no tengo nada mejor que hacer Así que me voy a esperar Bien Bien Por otra parte No ha llegado a esto Perdón ¿Qué pasó? No, estoy viendo A ver qué cojones está pasando con mis operaciones Que raro Es que va a tardar menos Nada El cinturón ya debería de Poder tener Raz A mis pies No, 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 no No, no No Ah Vale, he hecho puertas traseras Perfecto Tengo un paso en tres puertas traseras Bien Ahora es cuando yo digo Vale Vamos a hacer Una prueba Si yo vengo hasta aquí, son tres turnos Si desde aquí y hasta aquí, son tres turnos ¿Cuál me duele menos perder? Me duele menos perder links Entonces vamos a hacerlo así Vamos a meterle un acelerón Bien Y vamos a seguir Vamos a empezar a meter turnos Esto no me gusta Bien Y esto son tres, vale Me pongo un día más a hacer Vamos a ver aquí y todo Esto va a ser complicado Vamos a ver qué pasa Va a ser complicado para las risas Y desde aquí Desde verse hasta saber Son dos turnos Vale Lo hacemos así Y me tengo que ir al acelerador aquí Bien Si, dos turnos Bueno, me da igual Que desaparezca Mi misión está hecha aquí Bueno, puedo comprar Vamos a ver, vamos a ver cómo está el mercado Estratégicos Vamos a ver el calco Está Bueno, así hubo es Bueno, está bajando No, está va Estás, claro, lo que he hecho Vamos a ver Vamos a verlo enchar ¿50? ¿Cuánto me cuesta? ¿11k? Vale De cuadrilix Es mi problema El cuadrilix Como siempre Yo no tengo nada De ninguno de esos dos Así que Yo ya 80, necesito 80 O sea, me faltan 40 No, 38 A ver cuántos puedo comprar Genero 7 Pero, por acelerar Si quiero que 38 Me costaría 92k Vale, 15 35k Vale Y puedo subir una más No, 15 ajustos Vale, pues 15 Perfecto Es que el precio Lo he subido yo Básicamente A base de comprar Pues para hacer a bonitos A ver Me parece Que es en lo que voy a gastar Mi pasta Porque Buah, podría vender En realidad puedo vender Un montón de mierda Espera, bueno Que yo creo que puedo vender cosas Cosas en un Warhammer Es que está buen precio Vamos a vender 500 por ejemplo A ver que pasa 22k Venga, para mi De aquí puedo vender otros 500 Vamos a ver que pasa 55k Venga Y voy a comprar 20 por ejemplo De estos a ver que pasa 40 y De hecho puedo comprarme Muchos más 30 y 5 Por ejemplo Llega No 30 y 31 Vale ¿Cuántas ciencias ganarás? Ahora te digo Espera, déjame Que estoy poniendo A construir otro obelisco ¿Cuántas ciencias ganarás? Eh, ganarás 11.675 Fua Nada más que decir Es que los obeliscos me están dando un boom De la hostia No te doy cuenta No te doy cuenta No te doy cuenta Que esto pasaría ¿Podréis bajar las persigiones sobre los que sirvieron? Si os hacéis un pequeño favor ¿Eres dinero? Sí, hombre Te da dinero Imperius, ¿no? Que no os paráis conmigo Ahora que vamos a acabar Que da bien No te doy cuenta 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 Todo va bien con pop, amigo, por ahora. Dentro de cuatro turnos tendremos otro obelisco. Igual ganamos por maravilla, antes que por otro. Si hackeo. Sería gracioso. Sería curioso, si. Es real, si hackeo bien, haré antes, llegaré antes a la hackeo. Parece que hackear desde una puerta trasera en una facción menor. Eso siempre es profit. Sí. No sospechan de ellos. Puelecillos. Y aunque sospechasen, tampoco tienen nada que hacerlos respecto. Puedo joderme la puerta trasera. Puebla. Sabel, ¿no? Ah, sí, Sabel. Sabel... Que va a hacer que se tarda bien. La liga pirata ha sido eliminada, vaya. Vale, voy a empezar a clicar cosas, a ver, el acelerador por favor, gracias, muy bien, tú te has dado cuenta, ya me ha sido tarde, así que ya te va a dar un poco igual. Qué lástima. ¿Qué tal vas? Bien, lo que pasa es que mi ciencia sigue siendo bastante menor que la tuya. ¿Y qué pasa? Pues que eso implica que voy lent. Ah, ¿y qué podemos pasarnos? Cosa que no entiendo. ¿Igual es alguna cosa de la raza tuya? No lo sé. Ah, los Riffos acaban de crear una maravilla, parece ser. Vale, craft, craft la maravilla, me da igual, quedáis un poco tarde. Vale, ya tengo un durmiente en Horolium. Ya necesito meter otro durmiente, ya necesito meter otro durmiente, y luego utilizar otra operación de hackeo para, eh, como se diga. Joder, qué mal se habla rabia. Para poder hacer un santuario, básicamente. Así que vamos muy bien, es la definición. Y ahora voy a ir pensando, bueno, ahí siempre con lo que yo lo pensaría. Cuidado. ¿Qué? Tío, esto de ser pacificas y obligar a la gente a firmar la paz es la hostia. ¿Quieres que fuerce la paz con los... con los imperiales? No ganamos nada con eso. No, ni ganamos ni perdemos. Están ahí sin más. Vale. Ahora aquí... Pues... esto mismo. Aunque no es que tenga miedo. Este está transformando, así que nada. Vale. Previsión. Este. Tengo gente todavía... Muy mal. Muy mal. Y no sé por qué. Muy mal y no sé por qué. Hola. Rastreos, bueno, yo me lo imaginaba, Isabel, aquí quería meterlo a dormir, si, oh, dos puntos, y vamos a acercar el polvo, o sea, que ya estoy aquí, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, que se, mismo, eh, vale, vamos, vamos, aquí estamos, el obelisco siguiente, uuuh, que crece el coste de los obeliscos, me sonaba que era algo así, eso me duele, vamos a ver, los cintos imperial, no debería dar problemas, en principio, no dar problemas, vale, sigues generando antimateria, eeeeh, 25 por turno, vale, pásame 150, porfa, que es lo que me hace falta, a ver, vamos a ver que necesito, necesito, 100 de oricar, con lo cual, ¿qué es eso? que tengo que comprar, 40 de oricar, 150 de oricar, con lo cual, ¿qué es eso? que tengo que comprar, 40 de oricar, que tengo que comprar, 40 de oricar, que van a pagar, 40 de oricar... aah, que son, es, entonces esto, me hizo mal... aah, vale, dale... Bien, ya necesito también 100 de esto, lo cual ya necesito 60 de cuadrines, 60 de cuadrines es mucha pasta de dios. 60 de cuadrines implica 138k, que está muy lejos de mi, podrías que si yo ahora mismo. 10 puedo comprar, y así, 11, 12, 12, bueno, pues vamos a ir comprando, total no vamos a ganar por esto. Nunca se sabe. Yo estoy en ello, a ver, yo voy haciendo cosas y ya está. ¿Pero cosas nazis o...? Cosas nazis, Peter. Cosas nazis. Y ahora es aquí. Si todo va bien, próximamente tendré un nodo bastante interesante que da cuadrines y erikalko. Oh, puede ser cuadrines. O sea, el erikalko ya no lo necesito, pero el cuadrines sí. O sea, yo genero, cuadrines, porque les estoy lichando a los Redsborns, pero genero solo 7. 6, perdón. Entonces, pues... No es... ¿Qué ha pasado? Ah, sí, rastreos. Esto no es evidente. ¿Economía? ¿Seguimos con el tema de economía? Que no, que es mentira. ¿A quién queréis engañar? Ganamos por todos lados, ¿cómo está? O sea... O sea... Pero nos están mintiendo. En un turno... Te digo una cosa, da, Krios. Igual en un turno ganamos. Si pasas turno... Creo que en el siguiente turno ganamos. Si... Si he hecho mi mejarkonos en el próximo turno, igual ganamos. Bien. Ahora nos ganamos y tremendo fail. Santuario voy a poder hacer. En su... En su... Capital. Que es lo que me importa a mí. Es la idea, ¿no? Hacerse un santuario ahí. Si. Vale, pues... A ver... Oh! El líder de esos piratas ahora es un héroe mío. Que grande. No. Pues para ser pirata es un tío bastante simpático. Si. No. 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 Eso sí. El tema... El tema de... Del comercio... En esta facción... Oh... bueno. Ojo, está generando dos mil dedos por turno. Está mal. Pasas que vendrá mucho menos. Es un ave de héroe. Es un ave pirata. simpatico la que les pasa turno quiero ver si esto funciona que si esto funciona ya podemos empezar la nueva, joder venga ya, déjame no importa, me caen los pacientes a ver que pasa a ver que pasa jorolín, tengo que hacerlo será el siguiente turno de hacerlo o igual o igual es que necesitas controlar lo diré igual lo que pasa es que necesitas controlar todos los turmentes de la zona no creo que sea eso, ¿no? no lo sé no me parecería o sea, yo creo que tengo un santuario que era poca cosa y voy a mandar igual el siguiente turno es cuando lo hemos conseguido no lo sé ¿santuario hay? no tengo ah, no jodas que no está colonizado falta tecnología absorción gamba imposible ah, no no es imposible soy ñordo vale nada nuevo bajo el sol ah, bueno hay que hacer más cosas esto está muy vacío vale vamos a seguir comprando con parilux parilux 11 más gracias vale la eflexión a ver te lo curo vamos a vender 500 esto, por ejemplo no, 500 lo tengo, amigo vale pues si te testas madre mía vendiendo es para qué vendiendo vendiendo lujos me estoy forrando vale vale necesito puedo comprar 20 por ejemplo vale 20 puedo quedarme compro 2 me tengo que 25 el turno que viene no vale tengo que comprarlo más lo más el turno que viene consigo 200 y me falta a ver si no ganamos por una cosa vamos a ponerla sobre todo vale 200 6 esta cosa de adamantio joder también tengo que comprar adamantio de verdad 200 o sea que me falta 200 50 0 maravilla ¿cómo andas adamantio? pues el turno que viene tendrás 6 ahora mismo todavía tengo 0 vale entonces yo me voy a enseñar en ese tema nada ¿qué cosas más fuertes me dices? en ese tema 300 ¿y de hiperium? hiperium gano 18 por turno y tengo otros 100 ah perfecto pasame 150 que es mucho menos o sea que así ya tengo que comprar mucho menos bien perfecto 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 bien pues solo me va a quedar comprar adamantio que voy a comprar todo lo que pueda bien paso el turno que voy a comprar ah no lo que voy a hacer es el hackeo aunque en realidad ya me debería dar un poco igual pero bueno pero bueno vale el turno que viene empezó a ganar cuadrinos nice a ver si no sale victoria es que entra a ver si no sale victoria a ver si no sale victoria no 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 por eso no quiero tenemos 4 de los 5 sistemas natales requeridos 4 de los 5 eso pone coge este de los botjani el de los botjani el de los botjani si el de los redorn a ver el de los redorn ostia me falta el de los redorn O sea, dejaste para el final que te he quedado más cerca, chapó. No, más cerca tampoco, realmente, porque las claseras son las que queden. Oh, qué mal, qué fail. Vale, 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 vale. Qué pena. Bueno, no pasa nada. Por maravilla, creo que hay que hacer. Por maravilla. 200, me tengo que comprar 50 de Advanquido. Venga, seguimos comprando Advanquido. Todo lo que pueda. Nada, yo ahora voy a pasar con eso así, como si nada, porque... ¿Qué tengo que hacer? Nada. O sea, voy a ir hackeando. chau. 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 Esto. A ver, igual este turno me da el dinero para comprar todo lo que necesito ¿Qué tal va a ser pasta? De dust, 31.000 No lo uso demasiado No lo uso demasiado Ya te digo que no me arreglas Siempre igual, se me mueren los calgueros Es una cosa que no entiendo Bien, 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 bien Bueno, chico, cuatro turnos y ganamos Ahora sí, que se está construyendo la última maravilla Pasa turnos Salvo que quieras hacer algo muy espectacular Yo pasaría turnos No, no, no lo dejas sin Las cosas Lo había puesto en la certa, ¿no? No 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 Más ¡Ah! ¡Aquí está! Acá lo voy a poner, por curiosidad. ¡Ah, pues está muy mal! Está un poco bien, pero... ¿Para qué le importa? Creo que digo que le voy a ir dando paso un poco, ¿eh? Y fallo que caigas. Eso hago, eso hago. Vamos a abrir. Creo que tengo perrotes aquí del Epic Seven para abrir. Creo. Creo. No sé. 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 La maquina está resignada ¿A qué? ¿A perder? ¿Ya no dice nada? ¿Dónde? Hemos pasado por encima De forma pacifista ¿Qué es eso, coño? Ah, cierto Creo que me ha firmado este tío Este tío iba para aquí Vale Vale Alá, próximo turno Se acabó ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Pues no nos sobra mucho Así te lo digo ¿Que no sobra mucho de qué? Que no sobró mucho tiempo No No, no Fuimos bastante justos Pero yo es que no sabía que iba, ¿eh? Ya, ya te vi que ibas un poco perdido Sí, sí, perdidísimo Por eso te digo que En realidad Tampoco lo hemos hecho tan mal Para haber empezado Ni puta idea de cómo iban las razas ¿El razo? ¿El razo? Uy, qué brazo de mierda. ¿Me hace cuando me pegaron los lardegazos? ¿Qué? Eso digo yo, ¿por qué no te acaba? pero si está hecho espera para hacer otro belisco por qué a ver victorias por maravilla tenemos 4 de 5 joder tío no sabes leer acabará siendo victoria por puntos que tristeza que no te verás voy a explicar todo lo que va a pasar voy a coger todos mis recursos y los voy a vender todos mis recursos de lujo porque no los necesito y con ese dinero pues vamos a ver que pasa vale esto no llega pongo eso ah puedo conseguir puedo intentar conseguir ah no no me deja ver que dan marcados vale no es nada ah pero igual consigo el hackeo este y es un logro si no recuerdo vale vamos a ver que necesito necesito 120 esto me acabo de mi puta vida necesito de todo y me falta de todo eeeeh eeeeh que rique y esto voy a caer que se ha quedado otra vez me parece a mi cuarenten cuadrins eso quiere decir que necesito 100 oh gracias a ver no puedo comprar 100 vale pero me puedo quedar cerca ¿verdad? me puedo quedar esto ya no lo veo si todo 78 vale 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 voy a decir que lo que necesito ¿vale? estoy probándome necesito como como 140 de eeeeh quitario como 140 de imperio no 170 de imperio de 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 antimateria necesito 200 más a ver repete antimateria antimateria 200 200 bien ¿qué más? eeeeh del anterior del imperio imperio ¿qué es imperio? pues imperio necesito 260 por ejemplo 260 o 250 bueno doy lo que puedo darte vale que más titanio ya lo que es titanio tengo 12 12 12 12 sí bueno no pasa nada que es un genero muerto no pasa nada no pasa nada no pasa nada acabo antes todo y todo si ya lo acabo si buena idea y con eso ya voy haciendo y dame todo a tu pasta alala es así que acabamos antes tío si no la usas si no los puedes acelerar que yo sepa yo las puedo acelerar pero es que necesito pasta para comprar lo que me falta tengo 3000 solamente así que no no vaya no vaya no me ayuda nada vale me acabo de sacar un logo que no haces acertar ¿ah sí? sí vale lo que me está fregando ahora mismo solo es el sobre todo el oricarco vale el oricarco no es un problema creo que no es un problema el comercio el oricarco como genero tampoco 6 de titanio por turno que ridiculo 120 vale en 2 turnos puedo tenerlo vale quizás 5 vale vale creo que vamos a zafar creo que vamos a zafar la vitera por puntos tampoco me duele a mi si es un logro es lo triste tío es muy triste ganar por puntos triste es perder por puntos que la partida sea larga y pierdas igual eso es triste ya ya vale ese turno lo puedo comprar pero el turn siguiente ya ya yo más no puedo hacer si 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 nada el siguiente turno no es un problema si he hecho bien mis cuentas es que ahora no puedo comprarse o algo que me hace falta no es un problema que no es un problema porque no es un problema yo no puedo comprar y yo voy a comprar oye lastimar figuras en ser vale 375 vale 375 . que serían 100 con 100 de quitanio o menos joder como ha subido el precio de quitanio de pronto vale no pasa nada y 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 me he quedado curto en turnos por pena para lo del hackeo si no bueno y porque lo he hecho con el culo que ha ven que el hackeo facil y 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 lo que pasa es que tú estabas en cuenca si yo empecé a coger cosas y a 10 minutos en comercio también lo petaste en aprobación tú estabas a tope que pasa sencillo con eso es muy fácil es muy fácil la aprobación es muy 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 fácil aunque no te pases el al principio con que no te pases de los sistemas ya está osea tú haces tus sistemas máximos y luego ya te olvidas empiezas a hacer solo puertas traseras y luego cuando ya tengas las mejoras y ya empiezas a meter sistemas estos definitivamente aunque para la próxima pongamos eh que no se pueden hacer alianzas entre nosotros como que para la próxima la haremos ahora no? espérate aparte de eso hay que subir la dificultad porque tú fíjate cómo está el gráfico de ejército no sumamos la dificultad no sumamos la dificultad que yo sino con el tema del ejército si voy a hacer mi ejército voy a estar jodido que nunca he jugado al ejército bueno hagamos el tema del graza de alianzas y ya está vale pero si volvemos a ganar fácilmente si la siguiente la suben la dificultad me parece vale vale no